No me digas que no Tú quieres más de mí Tú quieres, yo quiero Ya no mientas No me doy por vencido Mi boca hace que sientas Y en cada beso un latido No hay tiempo Para que sigues negando Tu cuerpo yo siento Y tu corazón bailando Dame locura Estamos ya en otra dimensión Dame ternura Dame música y pasión Si llegas ya hasta aquí No me digas que no Tú quieres más de mí Esta noche es de los dos Si llegas ya hasta aquí No me digas que no Tú quieres más de mí Tú quieres, yo quiero Un, dos, tres Esta historia me la sé Estás jugando con mi cabeza Pero te voy a servir la mesa Y subir y bajar Siento que todo me da puertas Y volver a empezar No pares, no, no pares Dame locura Estamos ya en otra dimensión Dame ternura Dame música y pasión You made me feel right You made me so right You give me the life You might better tonight Si I see you come by You move me bombay You stay in my mind Baby, get it all night Girl, I wanna be your body, girl Eh, cause You done me crazy, baby, girl ¿Cómo es? Yo, yo, yo Si llegas ya hasta aquí No me digas que no Tú quieres más de mí Esta noche es de los dos Si llegas ya hasta aquí No me digas que no Tú quieres más de mí Tú quieres, yo quiero Explicit, you know I feel the rhythm, girl La, 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 la. Oh, baby La, 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 la Go with, go with La, 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 la Na, la, la, la These are easy, baby La 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 Oh yeah Oh man La 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 Baby girl, baby girl La 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 Oh man La 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 Oh yeah Hola man Voy a love again I need you man Let me get I need your love Come to me Again Take it down to me Hey, ese es como José Antonio Faciéndola Tú quieres más de mí